Hola, bienvenidas y bienvenidos a este curso práctico de biostatística con ARRE. En este vídeo utilizaremos el conjunto de datos neonatos que contiene la información de una muestra de 320 recién nacidos en un hospital durante un año para responder a las siguientes preguntas. En primer lugar vamos a contrastar si el peso medio de los recién nacidos de madres fumadoras es significativamente menor que el de las madres no fumadoras durante el embarazo. Es un hecho ya probado que normalmente cuando las madres fuman los recién nacidos suelen pesar menos que cuando la madre no fuma, así que vamos a contrastar esto con el conjunto de datos neonatos. Para ello vamos a ir a recaudar donde ya tenemos cargado el conjunto de datos neonatos y en este caso lo que queremos comparar es el peso de los recién nacidos y para separar las dos poblaciones que queremos comparar utilizaremos la variable tabaco que mide si la madre fumaba durante el embarazo. Tiene dos categorías, sí y no, y vamos a comparar la subpoblación de las madres que sí fuman con la subpoblación de las madres que no fuman. Para ello vamos a ir al menú teaching y aquí vamos a elegir test paramétricos, medias y test para dos muestras independientes. Recordemos que las madres que fuman y las madres que no fuman son dos grupos distintos. En el cuadro de algo lo que parece vamos a seleccionar la variable que queremos contrastar que en este caso es el peso de los recién nacidos y queremos contrastar según si la madre fuma o no. Aquí elegimos la variable tabaco. La variable tabaco que hemos visto tenía dos categorías, sí y no, madres fumadoras y no fumadoras. En este caso vamos a comparar las madres fumadoras con las madres no fumadoras. Como el objetivo es ver si es cierta nuestra hipótesis a priori de que el peso de las madres fumadoras es menor que el de las madres no fumadoras, tenemos que marcar en opciones de contraste un contraste unilateral de menor. Le damos a enviar y con esto obtenemos el resultado del test. Siempre que realizamos un contraste de comparación de medias de poblaciones independientes, nos va a aparecer también en el procedimiento al mismo tiempo el test F de comparación de varianzas, ¿vale? Porque el procedimiento para contrastar las medias utiliza fórmulas distintas en el caso de que las dos poblaciones a comparar tengan varianzas similares o tengan varianzas distintas, ¿no? Entonces es necesario antes realizar el contraste de comparación de varianzas, que se conoce como test F. Bien, en este caso en el contraste de comparación de varianzas, si nos fijamos en el p-valor, es 0,51. En este caso el p-valor es mayor que un riesgo alfa de 0,05, por tanto mantendríamos la hipótesis nula de igualdad de varianzas. Podemos suponer que las varianzas del peso en madres fumadoras y madres no fumadoras no es significativamente distinto. Por tanto, a la hora de interpretar el test T de comparación de medias, nos vamos a fijar en la tabla donde pone suponiendo varianzas iguales, ¿no? Que es lo que podemos concluir a la vista del test de comparación de varianzas. ¿Vale? Entonces, en esta tabla, en la de suponiendo varianzas iguales, ¿vale? De nuevo buscamos el p-valor de contraste, y en este caso el p-valor es 7,23 por 10 a la menos 14, es decir, es un p-valor muy muy bajito, es menor que un riesgo alfa de 0,05 y por tanto podríamos concluir que efectivamente nuestras hipótesis, nuestras conjeturas eran ciertas, el peso de los niños en madres fumadoras fumadoras es significativamente menor que en madres no fumadoras. ¿Cuánto menor? Bueno, pues para eso tendríamos que mirar ya el intervalo de confianza, que estamos comparando madres fumadoras con madres no fumadoras, el intervalo sale negativo, eso quiere decir que el peso de los niños de madres no fumadoras es mayor significativamente en promedio que el de las madres fumadoras y sería de al menos 0,23 kilos más en madres no fumadoras que en madres fumadoras. La siguiente pregunta también es una creencia habitual que los niños suelen pesar más que las niñas, pues vamos a contrastar si el peso medio de los niños es significativamente mayor que el de las niñas. Para ello volvemos otra vez al procedimiento, vamos a ir igual que antes al menú Teaching, Test paramétricos, Medias y Test T para dos muestras independientes, de nuevo porque las dos poblaciones de niños y niñas son individuos distintos. Al igual que antes la variable dependiente, la que queremos contrastar es el peso, pero ahora lo vamos a hacer según el sexo del recién nacido, la variable sexo, el factor tiene dos categorías, hombre y mujer, y vamos a comparar los hombres con las mujeres. Iremos ahora a opciones del contraste y aquí ahora lo que queremos ver es si el peso de los niños es mayor que el peso de la niña, por lo tanto marcaremos un contraste unilateral de mayor. Le damos a Enviar y aquí tendríamos ya el resultado del contraste. Al igual que antes, tenemos que mirar primero el test F de comparación de varianzas según el sexo. El p-valor de este contraste es 0,75, que de nuevo es mayor que el riesgo alfa de 0,05, por tanto podemos mantener la hipótesis de igualdad de varianzas. La varianza del peso en niños y en niñas no es significativamente distinta. Y a la hora de comparar las medias, pues igual que antes, tenemos que fijarnos en la tabla donde pone suponiendo varianzas iguales. El p-valor que aparece en este contraste es también bastante bajito, es 5,44 por 10 a la menos 9, que es menor que un riesgo alfa de 0,05, y por tanto podemos concluir que efectivamente el peso medio de los niños es significativamente mayor que el peso medio de las niñas. ¿Cuánto mayor? Pues de nuevo nos fijamos en el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Aquí estamos comparando hombres con mujeres, niños con niñas, y la diferencia a la vista del intervalo es positiva. Eso quiere decir que el peso de los niños es mayor que el peso de las niñas, y sería de al menos 0,15 kilos más en niños que en niñas, en promedio. Bien, finalmente vamos a contrastar también si existen diferencias significativas entre la puntuación APGAR al minuto de nacer de los niños recién nacidos de madres menores y mayores de 20 años. Es decir, queremos ver en este caso si el hecho de que la madre sea joven o mayor, la edad de la madre, puede influir significativamente en el peso del recién nacido del neonato. Para ello vamos a ir de nuevo al menú Teaching, test paramétricos, medias, y al igual que antes elegeremos el test T para dos muestras independientes, puesto que las madres jóvenes, menores de 20, y las mayores de 20, son individuos distintos, son grupos independientes. Al igual que antes, ahora vamos a seleccionar como variable dependiente el APGAR al minuto de nacer, y ahora la compararemos según la edad de la madre. Recordemos que la variable edad tenía dos categorías, mayores y menores que 20, y vamos a comparar las mayores de 20 con las menores de 20. En este caso, como no tenemos a priori ninguna hipótesis de que una pueda ser mayor que la otra, en el caso del APGAR, pues simplemente vamos a dejar en las opciones de contraste el contraste bilateral, para ver simplemente si hay diferencias entre el APGAR 1. Le vamos a enviar, y aquí ya tenemos los resultados. En el test F de comparación de varianzas del APGAR 1 tenemos un p-valor de 0,88, lo cual quiere decir, al igual que antes, que al ser mayor que 0,05, podemos mantener la hipótesis de igualdad de varianzas, y si nos vamos ahora al test de comparación de medias, fijamos en la tabla de suponiendo varianzas iguales, el p-valor de este contraste sería también bajito, 0,0006, que es menor que un riesgo alfa de 0,05, y por tanto podríamos concluir que efectivamente también hay diferencias significativas en el APGAR 1 de las madres mayores y menores de 20 años. En este caso podríamos plantearnos qué neonatos tienen un APGAR 1 mayor, si el de las madres menores son mayores que 20, y para eso sí que tendríamos que mirar el intervalo de confianza. En este caso estamos comparando, recordamos, las madres mayores con las madres menores, y el intervalo sale positivo, va de 0,24 hasta 0,90. Eso quiere decir que el APGAR 1 de las madres mayores de 20 es significativamente mayor que el de las madres menores de 20, y sería en promedio entre 0,94 y 0,9 puntos mayor el de las madres mayores de 20 que el de las madres menores de 20. ¡Gracias!